¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Rico! ¡Gostaré si se quiere, con todo mi corazón! ¡Gostaré si se quiere, con todo mi corazón! ¡Gostaré si así la canta, y de aquella tu amor! ¡Gostaré si así la canta, y de aquella tu amor! ¡Gostaré si así la canta, y de aquella tu amor! ¡Gostaré si así la canta, y de aquella tu amor! ¡Gostaré si así la canta, y de aquella tu amor! ¡Gostaré si así la canta, y de aquella tu amor! ¡Gostaré si así la canta, y de aquella tu amor! ¡Gostaré si así la canta, y de aquella tu amor! ¡Gostaré si así la canta, y de aquella tu amor! ¡Gostaré si así la canta, y de aquella tu amor! ¡Losalía, si te quiero con todo corazón! ¡Losalía, si te quiero con todo corazón! ¡Nosal de mi casa, y me encanta tu amor! ¡Nosal de mi casa, y me encanta tu amor! ¡José, no fui la que leía! ¡Te reíba la que leía! ¡Yo se me la que leía! ¡I chargeré, si te quiero con todo corazón! ¡Losalía es mi gracia, diventa que eres tu amor! ¡Losalía es mi gracia, diventa que eres tu amor! ¡Sí! ¡Losalía, vamos, ya!! ¡Losalía es mi gracia, diventa que eres tu amor! ¡Losalía es mi gracia, diventa que eres tu amor! ¡Esустить! ¡Sí! ¡Sí! y ¡Gracias! .... ... Estamos con todos con todos Vamos, para todas las chicas del torno Seguirá que si A más vamoscrually la noche bonita Primera noche de fiesta Si acaba salgo, fíjate Felicidades Vamos upon change Hazai Felicite Felicite a toda esa gente bonita Noche de fiesta Noche de fiesta Esa es noche que Damián Esa esa es su jornal Para bailar, para divertirnos, para decir, en esta noche, nochecita, como es su grupo, el paso del caminito, le vamos a ver cuando sí, pero es sumamente popular, aquí en San José, Pequechen, a todos ustedes, saluditos cordiales, toda esta gente bonita que nos acompaña, saluditos, todos los padres, toda esta gente, bailadora, comiapera, guapachosa, los invitamos, pero es sumamente popular, como es su grupo. Ahora les parece, compadre, seguro que sí, vamos a continuar, ayúdales para ir más música, para que siga bailando, para que lo siga pasando con todo, recuerden que los padres son sumamente populares, ahora les pasen sus bolsillos, así que vamos a bailar, vamos a pasándola con todo, esta bonita noche, arrancando el bailón, arrancando las fiestas, claro que sí, aquí en San José, Pequechen, ahora y después, vamos a continuar con más música, para que sigan pasándola con todo, sí señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.